Noticiero Hecho 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 Se lo capturaron en Sonsonate. De hecho, mencionan que no ha sido el único caso. Imagínense. Sino que era como una actitud que él mostraba en la zona donde él residía. Bueno, habrá más testimonios que se sumen, tal vez. Así es. Sí, correcto. Y también hubo incendios en horas de la madrugada. Así que venimos cargados de información. Vamos a los titulares. Bienvenidos a esta entrega de noticias. Luego de la pandemia, los casos de tuberculosis se multiplicaron en el mundo, según Naciones Unidas. Conozca más sobre esta enfermedad, síntomas y cómo prevenirla. Hoy también abordamos el trastorno del espectro autista que es diagnosticado en uno de cada 100 niños en el mundo. Un buen diagnóstico y atención especializada son claves, según expertos. En temas económicos, calificadora de riesgo mejora perspectiva para El Salvador, aunque aclara que las finanzas del Estado siguen siendo frágiles. En noticias internacionales, el Vaticano autoriza que los transexuales puedan ser padrinos en bautizos católicos romanos, testigos en bodas religiosas y recibir el bautismo. Conozca más al respecto. Bueno, vamos a iniciar y tenemos con nosotros a la periodista Marcela Rivera, quien nos tiene un reporte del tráfico. Marcela Rivera, bienvenida a esta emisión. ¿En qué lugar te encuentras y cuál es tu reporte? Muy buenos días y amanecemos con una leve lluvia, por lo menos es sensible en ese sector del bulevar de los próceres y también del bulevar Monseñor Romero, esto acompañado también de una carga vehicular que va en incremento, tomando en cuenta que son las 5 con 33 minutos y la cantidad de vehículos circulando por todas esas arterias es bastante considerable en ambos sentidos, especialmente hasta la 49, ha venido a ser importante también que los conductores respeten las incorporaciones, si se va a hacer uso de los retornos, debe esperar a que baje la carga vehicular para poder incorporarse, porque específicamente en el retorno que está frente a la universidad dan muchos que no respetan el alto y buscan incorporarse de una sola vez, eso puede ocasionar percansos viales, así que también hay que hacer una pequeña espera. En cuanto a la circulación de vehículos sobre la Alameda Manuela Enrique Araujo, estamos viendo que por el momento se mantiene bastante fluido en ambos sentidos, para las personas que se irían hacia la Plaza Salvador del Mundo, como para los que van a continuar hacia la carretera Panamericana. Tránsito vehicular por el momento bastante favorable, pero como les mencionaba, ya la cantidad de personas circulando muy temprano es bastante considerable y recordar que todas las arterias tienden a complicarse. Marcela Rivera, gracias por este reporte, Monseñor Romero y Alameda Manuela Enrique Araujo, mire, todavía está oscurito, ¿verdad, Marce? Precisamente lo que platicamos acá con Carlos y Rocío, que ahora está oscureciendo temprano, pero parece que tampoco... Bueno, el amanecer ya no es como antes, ¿verdad? A veces ya a las 5, 5 y 10 ya estaba claro, ahora mire. Todavía hace falta que termine de amanecer. Correcto, así es. Muchas gracias, Marcela Rivera, por este reporte. Desde la Monseñor Romero y Alameda, Manuel Enrique Araujo, el sol no termina de salir, pero mire cuánto salvadoreño ya, dándolo mejor para ganarse el pan de cada día honradamente. Gracias, Marce. Se hará con paraguas y capas porque por lo menos continúa la llovizna. Eso está interesante, mire. Gracias, Marcela, por esa recomendación. Gracias. De igual forma también a los automovilistas a tener en consideración que este panorama cambia en cuestión de minutos sobre el Boulevard Monseñor Romero y también sobre el Boulevard Los Próceres. Así que a tenerlo en consideración si usted utiliza esas arterias para desplazarse. Gracias, Marce. Buenos días. Y el amanecer lo tenemos así con varias nubes en la parte superior del volcán de San Salvador. Vean ustedes, sí luce bastante nublado, una capa densa de nubes, al menos a esta hora, pero no cubren el volcán, apenas llegan al Picacho para que usted lo tome en cuenta porque todavía seguirán las posibilidades de lluvia durante las próximas horas para que, pues, no olvide el paraguas. Como bien decía Marcela Rivera, todavía vamos a tener lluvia en las próximas horas, al menos hasta el día de hoy está el pronóstico, probablemente mañana viernes también, pero el fin de semana mejore. Bueno, así el amanecer en la zona capitalina y nos vamos a información en desarrollo. Rocío Cruz, precisamente lo comentamos en pantalla. Tenemos en este momento a Juan Pablo Someta Gutiérrez, ex agente policial, quien fue arrestado por agredir a un joven en el cantón Primavera de Santa Ana. El hecho ocurrió el pasado 4 de noviembre. A ver, esta es información que ha compartido el señor director de la PNC, Mauricio Arriaza Chicas. El agresor fue detenido en Sonsonate y enfrentará a la justicia por el delito de homicidio imperfecto o tentado. Vaya el poder de la denuncia ciudadana de este caso, poco se había dicho un día después que se registró. Sin embargo, fue compartido en redes sociales por familiares, amigos, compañeros de la víctima. La Policía Nacional Civil, en cuestión de minutos, aseguró que esto no se iba a quedar impune. Desde ese día, los trabajos por parte de la PNC, en cuanto a búsqueda se refiere, no se detuvieron. Y en pantalla tenemos el resultado, Rocío Cruz. Que bueno, la verdad, que se haya capturado a esta persona y posteriormente seguirá enfrentando el proceso que ya establece la ley para determinar la culpabilidad o inocencia. Pero sí se tienen muchos testigos sobre este caso. De igual forma, se realizaron procedimientos en la vivienda de esta persona ubicada en Santa Ana, pero él ya no se encontraba en el lugar. Y como usted lo mencionaba, fue capturado en Sonsonate. En Sonsonate. Sí, así que, bueno, y esperamos también la recuperación del joven que se encuentra muy mal de salud. Cuarto, al testimonio que ha brindado su familia y que le presentamos el día de ayer o lunes, parece que presentamos este lamentable caso. Creo que bueno, se ha dado resultado a través de la denuncia ciudadana que, como usted lo mencionaba, ha sido de gran importancia. Sí, sí. Que también está involucrado el ex agente policial identificado como Juan Pablo Someta Gutiérrez, quien ya fue detenido. Bueno, seguimos con más información, comentarles que FESPAD presentó una demanda de amparo ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia por la desaparición de los hermanos Cristian y Fernando Sánchez. El caso se registró en el año 2015 y tras casi ocho años, desde que la madre de los jóvenes interpuso la denuncia ante la Fiscalía General de la República, aseguran que no hay ningún avance en la investigación. Además, FESPAD señala que no hay un banco de ADN que facilite la identificación de los cuerpos que son localizados en fosas clandestinas. No hay ninguna respuesta sobre el paradero de Cristian y Fernando o sobre los responsables de su desaparición y tampoco se sabe qué es lo que pasó. No se conoce la verdad de los hechos. Entonces le estamos pidiendo a través de una demanda de amparo a la Sala de lo Constitucional que le pida a la actual Fiscalía General de la República que realice las investigaciones necesarias para saber qué pasó con los hermanos Sánchez, para que la familia Sánchez tenga la justicia que en el pasado se les ha negado. Legalmente existe una ley de banco de ADN en El Salvador desde el año 2021 y sin embargo esta no se está aplicando. En este momento no funciona el banco de ADN a pesar de que hay una ley que dice que debería existir un banco. Y la policía capturó a Ana Julia Saldaña, esposa del ex policía Juan Pablo Someta Gutiérrez, señalado por dar una golpiza en el cantón Primavera de Santa Ana. Sí, estamos hablando del ex agente a quien la policía capturó hace unos minutos, Dublas Cardona, quien se encuentra en estado grave de salud. Quedó cuadrapléjico. La detención fue confirmada por familiares de la víctima. La verdad bastante lamentable esa situación, porque eso me refería a la... cuando le mencionaba que se habían registrado algunos procedimientos en la vivienda de esta persona. Allanamientos. Y es ahí donde capturan a la esposa de este señor, que es un ex agente de la Policía Nacional Civil y por eso había generado un tanto de controversia entre la población en la forma de actuar de la institución. Pero sí se realizaron procedimientos en la vivienda. Así es. Lo que pasa es que no se encontraba, ya había huido del lugar. Ya había huido. Y es la información que compartimos anteriormente, que él ya se encontraba en Solzonate. Pero qué bueno que se resultó con la captura y también es de ver la relación que pueda tener la esposa en este caso. En este caso. En este u otros casos. En otros casos, correcto. Bueno, vamos con otro tema. El Salvador recibió una nueva calificación de riesgo con la que parece mejorar el panorama de las finanzas en el país. Sobre este tema abordamos a un economista. Standard & Poor's mejoró la calificación de riesgo para El Salvador, pasando de triple C más a B menos. Según el economista Mauricio Chuzzi, que el gobierno haya hecho una reestructuración de la deuda de corto plazo es un indicador que reduce el riesgo de un impago. Por lo que ha sido uno de los factores que han favorecido para que se le otorgue al país esta nueva nota. Pero deja claro que aún así, las finanzas del Estado continúan siendo frágiles. Seguimos siendo un país que tiene un nivel de riesgo bien alto. Es decir, el tener un B menos es estar en la orilla de pasar al rango de las CES cuando ya llegan las calificaciones al nivel de que pueden hacer un default. Siendo frágiles porque el déficit fiscal todavía es alto y requiere financiamiento. Y El Salvador, por lo menos hasta ahora, no ha tenido acceso a financiamiento externo. Y ha estado el gobierno de El Salvador financiando el déficit con deuda externa, lo cual implica otro tipo de incremento en el riesgo. Según el expresidente del Banco Central de Reserva, que Standard & Poor's haya cambiado la nota para El Salvador, no quiere decir que las otras calificadoras de riesgo también realicen una reevaluación. No necesariamente. Ellos van a evaluarlo, pero no necesariamente el que una agencia cambie conlleva que las otras van a cambiar su posición. Además, dice que esta mejoría no tendrá ninguna influencia en las negociaciones que actualmente el gobierno mantiene con el Fondo Monetario Internacional para obtener un préstamo de 1.300 millones de dólares. Yo creo que el acuerdo con el Fondo Monetario no depende de las calificadoras de riesgo. Depende de los compromisos que el gobierno adquiera con el Fondo Monetario y que el Fondo Monetario adquiera con el gobierno. Es una negociación entre dos partes. ¿Qué esperamos? Que se llegue a un acuerdo para que el país pueda regresar a tener acceso a financiamiento externo. Mauricio Chusí agrega que El Salvador podría finalizar este año con un crecimiento económico del 2%. Con imágenes de Juan Castellanos, este es un informe de Iliana Leiva para Noticiero Hechos. Y la subsecretaria de Comercio de Estados Unidos y su delegación se reunió con representantes de compañías estadounidenses de tecnología en la que evaluaron alternativas para fortalecer y promover el intercambio de iniciativas de innovación y tecnología entre empresas de ambos países. Y los diputados de la Asamblea Legislativa aprobaron beneficios para los salvadoreños en el exterior. Conozca de qué se trata en la siguiente nota. Los diputados aprobaron beneficios exclusivos para salvadoreños en el exterior como introducir artículos del hogar y vehículos libres de impuestos por hasta un máximo de 70 mil dólares. Esta medida, aprobada con 78 votos en la Asamblea Legislativa, aplicará para la diáspora quienes decidan que la residencia definitiva sea en El Salvador. Mobiliarios, electrodomésticos, etcétera. Al final uno obviamente no se va a traer todo, se traen las cosas que tienen un valor sentimental para uno. Van a poder ingresar estos bienes hasta por un monto de 70 mil dólares. Y si se pasan de esos 70 mil dólares, entonces solamente van a pagar el IVA y no van a pagar el DAI. Eso sobre el excedente de esos 70 mil dólares. Además van a poder importar dos vehículos. Es súper importante aclararles que estas condiciones son aplicables para un grupo familiar, es decir, el núcleo familiar de la forma en que nosotros lo conocemos, mamá, papá, hijos. La ley de incentivos y tratos preferenciales destinados al favorecimiento de la repatriación de salvadoreños también da facilidades para que los bancos puedan otorgar préstamos y abrir cuentas. Y que ustedes van a tener para homologar el récord crediticio que tienen en cualquier otro país y que pueda ser considerado por la banca del país. Y además de eso se están obligando a las entidades financieras supervisadas por la superintendencia del sistema financiero reguladas por la ley de bancos, bancos cooperativos y también sociedades de ahorro y crédito. Estas ahora van a tener la obligación de poder evaluar su perfil de riesgo. Esto siempre va a ir también de la mano con todas las herramientas ya legales en nuestro país para poder evitar cualquier y prevenir también el tema de lavado de dinero y de activos. El partido FMLN apoyó la ley transitoria, pero cuestionó que los salvadoreños continúan migrando hacia otros países, sobre todo ante la falta de empleo. Hoy en el 2000, 2023, muchos de los salvadoreños que se van son médicos, policías, profesores, enfermeras, que ante la falta de una oportunidad laboral tienen que irse de este país de manera irregular. Esa es la realidad que aquí se quiere esconder. La extensión fiscal aplicará en los bienes que no sean considerados para actividades comerciales o industriales y deberán ser declarados ante la Dirección General de Aduanas. En el caso de la importación de vehículos, deberán poseer certificado de buen funcionamiento, haberlo adquirido al menos seis meses antes de la importación y conservarlo al menos un año. Este es un reporte de Fernando Morales. Bueno, vamos a cambiar la temática y saludamos a nuestra compañera Iliana Leiva, quien nos tiene un reporte. Buenos días, Iliana. Feliz jueves para ti. ¿Cuál es tu informe? Bienvenida. Buenos días. Vamos a hablar sobre las emergencias registradas en las últimas horas. Y es que el cuerpo de bomberos atendió un incendio de grandes proporciones en Soyapango. Según lo que han manifestado, pues fue un gran despliegue que se hizo de los elementos de bomberos y de los cuerpos de socorro precisamente para atender las intensas llamas. Ustedes pueden observar las imágenes en esta fábrica recicladora de textiles que está ubicada específicamente en la calle Antigua Almatazano, urbanización San Cayetano, esto en Soyapango. Y bueno, nuestro colega José Delgado se desplazó de inmediato hasta el lugar y ahí podemos ver parte del trabajo que estaban realizando los socorristas, también los bomberos, precisamente porque este fuego se propagó rápidamente debido al tipo de material que se encontraba en la fábrica. Y eso, pues, vino a complicar aún más el trabajo para esas instituciones. Vemos los elementos del cuerpo de bomberos precisamente preparándose para atender este incendio que, pues, ellos dicen estuvo bastante complicado y fue prácticamente todo un sector completo el que habría quedado consumido por las llamas. Es decir, en ese punto hubo pérdidas prácticamente totales, sin embargo, debido a la intervención oportuna que realizaron, hubo otro sector que ya el fuego no se propagó y, pues, al menos ese poco producto logró rescatarse. Pero en cuanto a los otros sectores, ahí sí se vio una pérdida total y ahí podemos ver cómo todo está, pues, consumido por las llamas al interior de esta fábrica. Así que, sin duda que vamos a estar a la espera también que se pueda sacar el informe de cuál sería la pérdida total para, pues, esta empresa porque vemos que sí fue bastante, pues, fuerte este incendio que se ha registrado. Pero vamos a escuchar parte de las declaraciones del cuerpo de bomberos que habla precisamente de ese trabajo que realizaron para controlar este incendio. Aquí en el lugar tenemos tres unidades, tres motobombas, tenemos una cisterna, estamos trabajando 30 bomberos, 20 elementos de los equipos tácticos, instituciones de socorro, ANDA que nos está apoyando y la municipalidad del lugar, del local, que nos está apoyando también con el abastecimiento de agua. El incendio ya lo tenemos controlado, ahorita estamos en las labores de extinción total, pero ya no se nos propaga, ya no tenemos ningún problema, ya no hay ningún riesgo, gracias a Dios. No habían personas en su interior, solamente por el momento tenemos daños materiales únicamente. Bueno, ahí teníamos parte de las declaraciones y también, pues, sobre el trabajo que se ha realizado por parte de los elementos del cuerpo de bomberos para, pues, sofocar ese incendio que vean ustedes todo, pues, en llamas al interior de esa fábrica. Y, precisamente, es por eso que se va a hacer una investigación sobre cuál habría sido la causa de este incendio, porque uno de los datos que se había proporcionado por personas que se encontraban cerca de esta fábrica es que se habría escuchado, pues, un sonido como que se tratara de un cortocircuito, pero, aún así, el cuerpo de bomberos hace énfasis que no se puede, pues, decir que esa fue la causa sin antes hacer la investigación porque se tiene que seguir el debido proceso para que, pues, se pueda determinar con exactitud cuál habría sido la causa. Vamos a escuchar más detalles. Hemos estado investigando los señores que estaban porque al momento de que, el momento que inició el fuego, había nada más dos vigilantes, la versión de ellos es que escucharon unas explosiones, al parecer, como de cortocircuito, pero esa versión, por el momento, no podemos asegurarla. Tenemos que hacer una investigación exhaustiva para poder determinar con exactitud si esa fue la causa del incendio. Aparte de eso, tenemos que ver el origen del mismo, ¿verdad? Para, por así, pues, ya poder decirlo con exactitud qué es lo que sucedió en el lugar. ¿Perdón? Esta es la nave número uno. Hemos logrado confinarlo al fondo, pues, no podríamos decir pérdidas totales. Se ha logrado recuperar una pequeña parte del lugar, pero sí las pérdidas son, son materiales, son cuantiosas, es bastante lo que se ha perdido. Es una fábrica de telas, es reciclaje de telas. Bueno, y teníamos más detalles y, como mencionábamos, debido a la magnitud de este incendio, también fue necesaria la presencia de los socorristas en este punto ante cualquier emergencia adicional que se pudiera registrar, pero, por fortuna, no se tuvo ninguna persona afectada ni por el humo ni tampoco por quemaduras, ya que en esos momentos, cuando se registró el incendio, ya los empleados habían retirado de esta fábrica recicladora de textiles. Pero vamos a escuchar parte de las declaraciones, del apoyo que también estuvieron brindando las diferentes instituciones. A las 11 y 5 de la noche recibimos la alerta de parte del COE, por lo cual nos trasladamos hacia este punto en donde efectivamente hemos encontrado lo que es un incendio de grandes proporciones. Estamos aquí como cuerpo de socorro brindando lo que es primera respuesta por cualquier incidente que se dé, ya sea con el equipo que está trabajando ahí adentro o con las personas, los habitantes que están en sus alrededores. Como pueden ver, la fábrica tiene lo que es tela. Gracias a Dios no hemos encontrado ninguna persona afectada, ya sea por el humo, ni por crisis nerviosa, ni mucho menos por quemaduras. El incendio sí es fatal. Sí, el incendio sí es bastante grande, es total, como usted lo ha podido observar, pero le digo gracias a Dios, pues no contamos con víctimas, ni mucho menos con personas lesionadas. Bueno, ahí teníamos parte de las declaraciones respecto a la atención de este incendio que se ha registrado en la fábrica recicladora de textiles, y también mencionar que desde esta madrugada la Policía Nacional Civil ha informado que han instalado un perímetro de seguridad en los alrededores precisamente de esta fábrica que reiteramos se encuentra ubicada en la calle antigua Almatazano, urbanización San Cayetano, en Soyapango, para que todas las personas puedan tomarlo en cuenta porque ya algunos automovilistas estaban hablando sobre que tenían complicaciones para cruzar por esta zona, y obviamente se debe a estos trabajos que se están haciendo, a este perímetro de seguridad que se tiene en la zona, porque recordemos que a pesar que el incendio ha sido controlado en su mayoría, siempre se tiene que hacer todo este proceso de remoción de escombros, entre otras diligencias que realiza el Cuerpo de Bomberos, así que lo mejor es evitar transitar por esa zona, hasta que las autoridades ya puedan indicar que no hay ningún inconveniente, pero por el momento la policía pues lo que ha indicado es que se mantiene este perímetro de seguridad en todo este perímetro de la fábrica recicladora de textiles, compañeros. De las preguntas, Iliana Leiva, y gracias por responder, porque ya en redes sociales leía sobre qué está pasando con el barco de la Rondancia, paso vehicular en la zona, es obvio, ¿verdad, Dili? Sí, tal como usted lo ha mencionado, ya sabemos los protocolos, se ha logrado controlar el fuego, se ha logrado controlar el incendio como tal, sin embargo en este momento vienen ya las indagaciones de las autoridades, ya la parte de la investigación y todo esto complica los alrededores del punto de emergencia, así que mejor, lo mejor en este caso, Iliana, buscar rutas alternas para evitar toparse con calles y avenidas cerradas. Así es, Julio, sabemos que pues en todo este sector de por sí ya es complicado el tráfico y si a eso le estamos sumando, pues estas restricciones que se tienen debido pues a esta emergencia que se ha registrado tras el incendio, lo mejor sí es buscar pues alguna ruta alterna y si no tiene ninguna, porque sabemos que es bastante complicado en el área metropolitana, pues también salir con anticipación de caza para no llegar pues demasiado tarde hasta su destino y también pues tener paciencia en estos sectores, sabemos que ya pues pasando esta zona donde se ha dado la afectación, ya podrá pues pasar con mayor facilidad, pero sí hay que tomarlo en cuenta que pues sigue precisamente ese proceso para hacer las indagaciones necesarias ante la causa de este incendio y pues eso en algunas oportunidades lleva un tiempo considerable para el cuerpo de bomberos, también pues las instituciones que se mantienen en la zona por cualquier cosa. También ya posterior que se ha realizado pues toda la extinción del fuego, recordemos que siempre se hacen labores para determinar que no exista ningún foco que posteriormente pueda pues iniciar nuevamente algún tipo de incendio y por eso es que se hace la remoción de escombros, así que sin duda que es bastante ardua la labor que tiene que realizar el cuerpo de bomberos y precisamente por eso los automovilistas pues a tomar a consideración si van a transitar por este punto de la calle Antigua Matasano y la urbanización San Cayetano en Soyapango. Bueno, muchas gracias Ileana Leiva y a nuestro compañero José Delgado, estaremos pendientes de la actualización que las autoridades vengan a conocer respecto a este caso, el incendio que ha consumido una recicladora en Soyapango, razón por la cual varias calles y avenidas estarán cerradas debido al trabajo que continúa haciendo en la zona las instituciones competentes. Ileana Leiva, muchas gracias por su reporte, que tenga bonito día. Gracias, buen día. Bien, seguimos con más. Según la Organización Meteorológica Mundial, este año, el 2023, se considera el más cálido de la historia, es decir, en el que más calor ha hecho. Conozcamos cuáles son las perspectivas o qué es lo que podemos esperar para este 2024 que ya está a la vuelta de la esquina. El fenómeno del niño podría durar hasta abril del 2024, de acuerdo a la Organización Meteorológica Mundial. Este vendría a alterar los patrones meteorológicos, contribuyendo a un nuevo aumento de las temperaturas, tanto en la Tierra como en el océano. El fenómeno del niño se desarrolló con rapidez durante los meses de julio y agosto, alcanzando su intensidad moderada en septiembre de este año. Según los expertos, se espera que en noviembre de este año y enero de 2024 alcance su punto máximo. Hay probabilidades que un 90% que persista durante el próximo invierno del hemisferio norte y verano del hemisferio sur. Cada dos o siete años por término medio se produce el fenómeno y suele durar entre nueve y doce meses. Según los expertos, se trata de un patrón climático natural asociado al calentamiento de la superficie del océano en el Pacífico Tropical Central y Oriental. Pero se produce en un clima alterado por las actividades humanas. El año 2023 va en camino a convertirse en el año más cálido en la historia. Este es un informe de Gerber Vázquez. Gracias por continuar informándose con nosotros. Haremos un nuevo enlace con la periodista Ileana Leiva, pero ahora con otro tema bastante importante en los últimos días. Ileana, adelante. Buenos días, efectivamente, y es que nuestro colega José Delgado se desplazó hasta la zona del centro de San Salvador, donde recordemos que se ha estado trabajando en este proyecto del cableado subterráneo. Y precisamente, pues él nos compartía las imágenes que ya se ha finalizado con el retiro de los postes que se encontraban en esta zona. Recordemos que recientemente visitamos este punto también y observábamos los trabajos que se estaban realizando para finalizar el proceso del cableado subterráneo porque se tenía avance importante en los cables de telefonía, pero había pendiente en algunos sectores también el retiro de cables de electricidad y también ha sido parte de estas obras que se han estado realizando en las últimas horas y precisamente ya se estaba quitando el último poste en este punto de la calle Rubén Darío, donde, pues, podemos observar a los empleados de esta empresa que estaba haciendo el retiro del poste, también algunos elementos de la DOM. Y, bueno, esto sin duda que vendrá, pues, a cambiar el panorama y también, pues, para los turistas que se vuelve un punto atractivo fotografiar, pues, los edificios históricos que se encuentran en esta zona y que ahora podrán, pues, sacar ese recuerdo sin estos cables que muchas veces, pues, arruinaban el panorama para muchos, pero ya con este trabajo del cableado subterráneo podrán sacar mejor esas fotografías. Tanto los turistas nacionales como los extranjeros que están visitando la zona del centro histórico, sabemos que se ha incrementado precisamente el turismo en este punto de la capital y, bueno, este tipo de proyectos es lo que buscan. También recordemos que recientemente la Alcaldía de San Salvador había hablado sobre, pues, este proceso que se tiene para regular la cantidad y el tamaño de, pues, por ejemplo, esas vallas publicitarias para que no se genere una contaminación visual en el centro histórico y es por eso que se tendrá una regulación en los comercios para que se tenga, pues, un límite en el tamaño de la publicidad que se pueden colocar en esta zona para que se mantenga siempre un orden y que todo este espacio del centro histórico se pueda ver, pues, ordenado y ahí podemos también ver unas tomas aéreas de cómo se observa ahora que ya no están estos postes y tampoco, pues, los cables, obviamente, y que puede tenerse, pues, un panorama mejor de esta zona del centro histórico. Pero también queremos mencionarle que otra de las zonas que se estuvo haciendo ese proyecto del cablado subterráneo ha sido la zona rosa, donde también ya, pues, se tiene finalizado este trabajo que se estaba haciendo por, pues, precisamente la constructora El Salvador, quien compartía justamente estas imágenes donde ya se observa, pues, diferente con estos trabajos que se han hecho del cablado subterráneo y también, pues, ellos han hablado sobre este importante avance ya se han finalizado con este proceso justamente que compartíamos la semana anterior donde se había iniciado a pasar precisamente de forma subterránea los cables y que ya ahora, pues, se tiene listo ese proyecto y vean ustedes las imágenes, pues, aéreas que comparten justamente de cómo se ve la zona ya con este proyecto que se ha ejecutado. Así que parte, compañeros, de, pues, estos trabajos que se estaban realizando y que también, pues, habían mantenido a las expectativas a los salvadoreños de cómo iba a quedar tanto en la zona del Centro Histórico también, pues, en la zona rosa donde, pues, por varias semanas estuvo trabajando y que estaba generando complicaciones en cuanto al tráfico pero que ya ahora, pues, podrá transitarse con mayor fluidez en este punto de San Salvador. Entonces, ¿podemos decir que la espera está valiendo la pena? Sí, ¿verdad? O sea... Sí, sí. Se ve muy bonito las imágenes. Yo le puedo hablar, como, repito, en base de lo que uno ve y porque... Por eso dije, pero, porque... De lo que uno vive. Y yo lo que he vivido es el tema de la zona rosa lo complicado que estuvo el tráfico varios meses intransitable absolutamente una restricción que castigaba a los comercios que castigaba a los automovilistas durante varios días al no poder circular pero al final lo único que al menos algunos preguntaban o un servidor era cuánto tiempo esto va a tomar porque nunca se dijo al final se decía a finales de noviembre y mire que estamos antes del 15 y ya casi está terminado eso se agradece y eso es espectacular cómo ha quedado Ileana, pude pasar ayer por ahí todavía no es que esté 100% libre el tráfico todavía hay unos momentos en los que... o unos tramos en los que hay algunos conos y están terminando detallando pero ya está casi terminado esto ya es de verdad muy agradable circular ahí podemos decir, creo, el sufrimiento valió la pena por lo bonito que ha quedado la zona rosa porque era un verdadero dolor de huesos pasar por ahí y estar ahí esperando que avanzara el tráfico tomaba el tramo del Redondel Italia al Redondel Brasil cerca de 30 minutos pasarlo y no es exageración llegaba usted más rápido a Santa Ana que de tramo a tramo a veces así se congestionaba pero eso ya es pasado eso ya estuvo ahora uno se pregunta Ileana y me parece que era parte del enlace también qué otras zonas van a seguir porque esto pues no creo que sea nada más para hacerlo en tres sectores en la sexta décima, en el centro y en la zona rosa qué va a pasar con el paseo General Escalón, por ejemplo qué va a pasar con la 25 Avenida Norte donde está la Fuente Luminosa tan bonita qué va a pasar con la Avenida La Revolución ahí nomás a la vuelta también frente al emblemático Hospital El Salvador qué va a pasar en la carretera Panamericana o en la mano de Enrique Araujo qué otros lugares van a ser los que se han intervenido después Ileana lo cierto es que luce espectacular estas imágenes Ileana Leiva así es Carlos y como todo proyecto pues lleva un proceso pero al final pues vale la pena la espera y puede verse pues ya un panorama diferente este sector renovado y bueno esto las autoridades irán evaluando en qué otros puntos se puede ir implementando precisamente este proyecto del cableado subterráneo de momento pues esta zona rosa ha sido una de las donde se ha ejecutado también el centro histórico la sexta décima y ya pues adicionalmente ellos harán o detallarán en qué otros puntos es factible que se realice pues este proceso del cableado subterráneo ya está a gusto va a caminar por ahí por las noches más ahora con la seguridad que gozamos todos los salvadoreños desde hace varios meses que nos podemos sentir tranquilos en las calles caminando como que estuviéramos en un país de Europa así de seguros ahora usted ya puede salir y disfrutar de esa tranquilidad que ha traído la implementación de diferentes estrategias para tener a raya y mantener resguardados a quienes atemorizaban a la población salvadoreña y que tenían secuestrado al pueblo salvadoreño ahora es al revés ahora la gente puede salir disfrutar ir a salvador del mundo ver la fuente de agua digo el espejo de agua la fuente de agua ver el espejo de agua ver la zona rosa ver el bulevar del hipódromo la cómo va a quedar de bonito el centro cómo está quedando es decir nos vamos acercando a la etapa más bonita del año Ileana Leiva que al menos para un servidor que es la navidad y ni me quiero imaginar qué bonito se va a ver decorado navideño esta zona rosa así como la han dejado para que todo el pueblo salvadoreño pueda llegar a disfrutar y tener de verdad la tranquilidad de disfrutar de una arteria de primer nivel Rocío Cruz no le parece estoy de acuerdo ¿verdad? claro que sí muy bonito muy bonito Ileana Leiva muchas gracias por tu informe con gusto ayer transité por la zona de ya le estoy pidiendo reportes a los amigos gracias Ileana Leiva a los amigos de Cámaras y Accidentes porque perdón en la zona del del Poliedro había maquinaria del MOP y estoy revisando las redes sociales pero no hay información todavía me llamó la atención que había maquinaria del MOP y había bastante pero bastante personal del Ministerio de Obras Públicas y la maquinaria estaba justo en la zona del Arriate antes de llegar a Metro Centro y antes de llegar al puente que conecta con Sonsonate el Poliedro nunca habíamos tenido cuatro fuerzas o cuatro unidades de apoyo para la construcción y mejoramiento tanto de obras como de vías porque antes eran únicamente trabajadores del Ministerio de Obras Públicas y ahora tenemos trabajadores del MOP trabajadores de fobial en las calles tenemos trabajadores de la DOM en actividades específicas y tenemos también algo que es completamente innovador y que parece muy bien porque en lugar del ocio están haciendo esto los reos en fase de confianza pensé que no lo iba a meter fíjese y le iba a decir que ellos también ellos también ellos han tenido ellos han metido mano completamente en la zona rosa sí sí ellos han estado trabajando han estado ahí muy responsables igual cuando se hicieron los trabajos en el estadio son los que estuvieron al final trabajando y trabajaban durante el día y durante la noche Rocío en todos los escenarios deportivos en el mágico en el polvorín en el polvorín en el polvorín municipios que formarán parte de San Salvador Centro el próximo año podrían replicar el proyecto de cableado subterráneo mire que bueno y ojalá lo repliquen al interior del país también Ayutostepec el próximo año formará parte del municipio de San Salvador Centro que ya cuenta con dos puntos específicos de cableado subterráneo como el centro histórico y la zona rosa sin embargo para sectores como este son otras las prioridades como el arreglo de calles la recolección de basura y mantener programas sociales según señaló el actual alcalde municipal Alejandro Noches se debe de crear un sistema de recolección de la basura que realmente sea funcional y que dé los resultados que realmente estaba esperando la gente y es también el tema de las calles hay muchos lugares en estos en estos territorios donde se necesita implementar el tema de la recuperación vial yo sé que tenemos que gestionarlo y habrá que seguir haciendo la gestión con la institución que corresponde pero también habrá que tomar algún plan ya conociendo los recursos con los que se cuentan ya conociendo cuánto es de plata que se cuenta pues entonces venir y decir vamos a a intervenir de esta manera aunque los planes de remover los postes de tendido eléctrico y así disminuir el peligro como el atascamiento de camiones pesados podría considerarse considero que todo lo que es bueno y lo que han hecho los colegas pues hay que seguirlo haciendo si es oportuno lo del el cableado subterráneo a mí me encantaría tenerlo en este y en todo el resto de los municipios sin embargo hay que priorizar en parte sería magnífico pues ya que ya que ya no existiera esto de los tendidos eléctricos sino que cable subterráneo pues para que todo lugar pues se viera de una manera muy bonito cualquier accidente se da y va un carro a chocar con un con un poste y los cables caen en la calle y alguien va pasando peligroso lo más recomendable que podría hacer la alcaldía es ir eliminando tanto cable otros de los municipios que serán parte de la capital como Ciudad Delgado Cuscatanzingo y Mexicanos continúan teniendo necesidades a la que se suma un cableado subterráneo el ordenamiento recolección de basura y reparación vial siguen siendo la prioridad con imágenes de Carlos Klee informó Carla Araniva bueno Carla Araniva la población está de acuerdo verdad que esto sea replicado en diferentes puntos del país no solo en el Gran San Salvador sino en otros puntos también así es Julio conversando con la población salvadoreña ellos me mencionaban que sería bueno que las municipalidades replicaran pues este proyecto que se ha tomado en el centro de San Salvador y en la zona Rosa ellos me decían que cuando suceden accidentes de tránsito muchos vehículos se detienen en estos postes del tendrido eléctrico situación que hace aún más grave el percance vial o también los camiones de carga se enredan en el tendido eléctrico entonces ellos decían que aparte de que va a ser más bonita el municipio también sería bueno que se tomara en estos otros municipios que van a ser parte de San Salvador centro y así como ustedes mencionaban también esperamos que para el próximo año y ojalá los alcaldes lo retomen a nivel nacional para ir haciendo aún más atractivo el Salvador y así también incrementar el turismo en los diferentes puntos del país compañeros también les tengo otra información y es que les comento que me he trasladado hasta la primera calle Poniente específicamente en la intersección con la 59 avenida para compartirles una situación una denuncia que ha ocurrido por parte de los conductores y es que específicamente el sentido que conduce hacia la zona de la colonia Escalón sobre la primera calle Poniente se ha creado esta cárcava que ustedes están observando en las imágenes situación que ha bloqueado un carril de la zona y como pueden observar ya se está erosionando la parte de la calle y pues puede ser el peligro que vaya aún aumentando su tamaño por el momento se encuentra a un costado de la calle sobre la primera pero se podría ir incrementando aún más esto ha generado que se impida el paso en uno de los carriles que viene de transitar desde los que vienen desde el centro de San Salvador o también los que se incorporan desde la Alameda Juan Pablo II y sobre también la 59 ocasionando que los vehículos tengan que utilizar un solo carril buscando hacia el sector de la colonia Escalón como podemos observar en las imágenes también personas de aquí del sector han colocado esas ramas para indicar la problemática que se encuentra en el sector por tanto el llamado de las autoridades correspondientes se puede intervenir esta cárcava que se está comenzando a crear que se podría ir aumentando su tamaño y también impidiendo el paso vehicular y también alguna otra situación grave para todos los que transitan en este sector específicamente se encuentra en el sentido que el centro de San Salvador conduce hacia la colonia Escalón sobre la primera calle Poniente así es que ahí está el llamado y parte de la denuncia que hacían los conductores en redes sociales sobre esta situación que se está generando en este sector para que lo más pronto posible sea intervenida por las autoridades y que no crezca aún más de su tamaño interfiriendo el paso vehicular en este sector compañeros bueno ahí estamos en Texaco Los Hongos verdad esa es la estación Texaco Los Hongos para que se ubiquen sobre la primera allá a la izquierda está una funeraria y el colegio García Flamenco a la derecha está el liceo Ladislao Leyva creo que todavía se llama así no sé pero hace un tiempo ahí estaba esta institución educativa en Ladislao Leyva sí liceo Ladislao Leyva LLL que no sé si es este porque alcanza a ver ahí una letra no sé usted me va a confirmar si esa es la institución que está todavía Carla Araniva le digo porque pues hace unos cuantos años organizábamos un torneo de fútbol estudiantil en Canal 12 el Intercoles y estos colegios no fallaban el García Flamenco y Ladislao Leyva eran parte de ese evento deportivo y aquí los carros pues deteniéndose restringido el tráfico un poquito más angosta que se hace la calle por el tema de esta pues esta situación que tienen ahí se hace el llamado a las autoridades entonces Carla para que pues actúen porque te imaginaste es una zona de altísimo tráfico y de verdad que da escalofrío ver ahí esa cárcava que se va formando sin saber qué tan profundo puede ser o qué tanto puede estar afectado alrededor es decir su radio de afectación cuál será ¿no Carla? así es Carlos esta situación se podría ir agravando aún más se podría ir aumentando el tamaño de esta cárcava nosotros hemos tratado de poder observar un poco y si ya se ve que va a ir interfiriendo un poco más a la calle por tanto es el llamado a las autoridades que se puede intervenir a esta zona y bueno como tú ya mencionabas esta zona es bastante transitada por los salvadoreños lo que podría ocasionar que mediante vaya avanzando la mañana se vaya complicando aún más el panorama ya que los que buscan hacia la colonia de escalón tienen que en este sector cruzarse a uno de los carriles y mediante vaya avanzando la mañana los salvadoreños vayan transitando más por aquí se podría ir generando aún más tráfico vehicular por esta situación así es que es el llamado que hacen la población que transita por ese sector que se puede intervenir esta carcava que está comenzando a generarse para evitar que vaya incrementando su tamaño y vaya teniendo más afectaciones en la calle en frente hay un colegio en frente es un lugar donde hay estudiantes no sé si todavía están llegando si ya están de vacaciones o están en sus exámenes finales pero ahí está el liceo la profesora Islao Leiva justo en frente donde tú estás y es una estructura la he podido visitar con dos pisos tres pisos me parece y tener a unos cuantos metros esta amenaza así como digo hay muchas estructuras hay varios edificios pero lo primordial debería ser considerar también la integridad de los menores de edad y los estudiantes que están ahí muy cerca Carla Araniva así es Carlos como tú mencionabas al frente de esa cárcaba se encuentra este colegio y que pues por eso hacen también el llamado como tú decías para proteger la integridad de los estudiantes si todavía continúan asistiendo a clases también comentarles que aquí pasa también el transporte colectivo entonces también podría cuestionarse aún más grande la situación de esta cárcaba por tanto el llamado a las autoridades que se pueda intervenir ya que como les decía podría hacerse aún más grande y podría haber una afectación aún más grande impidiendo completamente el paso vehicular en este sector buscando hacia la zona de la colonia Escalón y así mismo puede interferir toda la calle en esa zona impidiéndose el paso vehicular La señal de Canal 12 tanto en Televisión Aire como en la plataforma Facebook como en la página web del canal es monitoreada constantemente por las instituciones públicas Carla eso lo sabemos nos monitorea la competencia sí también sobre todo las secciones de Julio Guevara las monitorean mucho pero en este caso sabemos que no tardarán en responder las instituciones y la institución correspondiente no tardará en responder y ya tendremos ahí la intervención para que esto no pase a más Carla muchas gracias Con gusto compañeros Un gusto saludos muy bien Carla muchas gracias es cierto Julio es la verdad que lo diga el pueblo hay que decir primero ven una cosa aquí a los dos días que lo diga el pueblo lo ven en otro lugar gracias el punto es apoyarlo lo importante que bueno que usted le abre la puerta quedemos en eso al final eso es lo que digo si porque usted no está diciendo que es exclusivo suyo o algo jamás pero que importante saber que usted le marca la pauta a otros medios de comunicación no voy a decir quiénes pero que lo que usted hace en sus secciones en olores bueno hasta nombres parecidos les ponen verdad las secciones en olores en hechos del agro luego replicado en otros canales de televisión y eso se agradece porque al final quien resulta más beneficiado es el emprendedor es el trabajador que tiene mayor exposición los medios de comunicación también tenemos que apoyar a los emprendedores contar cosas positivas están haciendo un enorme trabajo entonces al replicar lo suyo Julio gracias y saludos a todos aquellos que están en sintonía en noticiero hechos por medio de redes sociales les agradecemos bastante bastante de Estados Unidos de otros países que están en sintonía miren tenemos bastantes personas en otros países que les gusta informarse conocer cómo está la situación del país saben el efecto Julio Guevara de verdad Julio usted se recordará no hace mucho usted tenía una sección Rocío usted lo recordará probablemente donde se acercaba a personas que estaban pasando por situaciones difíciles y a raíz de esto que hacía Julio las personas en Estados Unidos los hermanos lejanos que veían la transmisión inmediatamente respondían y a las dos semanas Julio le estaba dando seguimiento y estaba llevando el aporte usted le cambió la vida de varias personas con sus historias las historias verdad es que es lo que le menciono al final servir de puente de bendición es lo que siempre digo ser puente de bendición gracias por cierto a muchos de ustedes que siempre están pendientes de nosotros seguimos con más información para eso nos enlazamos con el periodista Moisés Bonilla que nos tiene información en desarrollo adelante Moisés bueno se trata de un accidente de tránsito Moisés cuál es el panorama en ese lugar buenos días Rocío así es me encuentro en el Boulevard Venezuela donde dos vehículos dos pick-up y dos motocicletas se vieron involucradas en un accidente de tránsito aquí podemos ver en pantalla este es uno de los pick-up que resultó involucrado en este accidente ahí vemos el otro ya las autoridades se hicieron presentes son tres personas lesionadas quienes están siendo atendidas en estos momentos por una ambulancia del sistema de emergencias aquí podemos ver ahí están siendo atendidas tres personas que resultaron lesionadas ante este siniestro vial en cuanto a las motocicletas aquí está una de las que se vio involucradas ahí vemos que tiene daños la arteria ahorita se está causando bastante tráfico vehicular aquí en el sector del boulevard venezuela y hasta la policía nacional civil de tránsito aquí está la otra motocicleta que también sufrió daños a causa de este accidente de tránsito así el panorama ya las autoridades están gestionando el tráfico aquí en el sector porque si se ha se ha hecho mucho tráfico principalmente con sentido hacia soyapango que está un poco más complicado tomando en cuenta que sólo está habilitado un carril sólo un carril está habilitado entonces eso más este accidente de tránsito donde se vieron involucradas dos motocicletas y dos pick-up esto sin duda deja sin función por decirlo así gran tramo del tercer carril que se habilita en este sector con sentido hacia Antiguo Cuscatlán con sentido hacia la Alameda Manuel Enrique Arauco Bulevar Venezuela accidente de tránsito información en desarrollo y esta escena parece que va para largo Moisés Bonilla así que a estar pendientes de esta situación de esta información en desarrollo ya están gestores del viceministerio de transporte ya están agentes de tránsito terrestre sin embargo el tráfico es tráfico y aunque traten de regularlo hay carriles obstaculizados y esto afectará obviamente Moisés así es Julio esto está afectando el tráfico vehicular esto que está bastante temprano son las 6 y 40 esto más adelante si va a afectar mucho más porque de acorde van pasando los minutos muchos más vehículos comienzan a circular por las arterias de la capital y que esté un accidente de tránsito en la vía pública esto sí lo empeora sin duda lo importante Moisés que ya llegaron los elementos de tránsito y que en unos minutos podrían estar siendo retirados los vehículos para poder habilitar el paso pero por el momento la recomendación a los automovilistas que utilizan esa arteria armarse de paciencia porque sin duda está complicando la situación en ese lugar así es Rocío esto está bastante complicado y se agradece que las autoridades rápidamente como se mantienen en este sector gestionando el tráfico vehicular en sentido hacia Antiguo Cucatlán y hacia Soyapango entonces rápidamente dieron asistencia a este siniestro ahí vemos la ambulancia que ya va con las personas que va a trasladar a un centro de asistencia médica según son tres personas quienes resultaron lesionadas a raíz del siniestro en este punto bueno Moisés gracias por ese reporte de igual forma también hacerle un llamado a los automovilistas a respetar el trabajo que están realizando los gestores del BMT en ese lugar porque ellos sin duda están tratando de agilizar un poco la movilidad vial debido a este percance que se ha reportado tres personas lesionadas y también daños materiales si nos repetís por favor para que la población no tenga en cuenta Moisés el sentido en el que se ha reportado este percance vial así es esto es con sentido hacia el centro de la capital con sentido hacia Soya Pango Boulevard Venezuela si pasando por el centro con sentido a Soya Pango de San Salvador a Soya Pango así es a Soya Pango hacia el oriente verdad entonces buscando el oriente por suerte porque se reporta un poco menos carga vehicular a esta hora porque la mayor complicación se genera siempre buscando el centro de San Salvador así que a ver en qué momento se retira el vehículo y tal vez más adelante podemos hacer un nuevo enlace contigo Moisés para saber cómo avanza esta situación en ese lugar gracias por el reporte así es Rocío con esto hacemos una pausa ya regresamos y ahora nos vamos a enlazar nuevamente con la periodista Marcela Rivera quien nos tiene el tema del autismo Marcela Rivera adelante con tu reporte sobre este interesante tema así es compañeros y bueno no sé si ustedes se han fijado en las redes sociales que hay muchas personas a quienes se les han diagnosticado precisamente ese trastorno del espectro autista sí y Marcela lo importante es que en este tema que tú vas a abordar en este momento muchas familias que están viendo noticiero hecho seguramente conocen a alguien o tienen en su hogar alguien que está dentro de este grupo que tú mencionas dentro del espectro autista porque se menciona espectro porque tal cual sucede con el tema de la luz lo hay en diferente intensidad por decirlo de alguna manera verdad el autismo hay personas muy famosas muy conocidas que tienen un nivel de autismo incluso algunos decían por ejemplo Messi el futbolista tiene un poquito de autismo ha tenido decían algunos especialistas y así tantas otras personas entonces actores parece lo que va a abordar Marcela importante conocerlo para saber cómo abordarlo de qué se trata y y de qué estamos hablando al final de cuentas claro y además con eso de los niveles que se mencionaba en muchas ocasiones para la familia es bastante difícil poder identificarlo y llevar la situación como se debe tal cual se indica por parte de diferentes instituciones que trabajan con relación a este tema Marcela así es y bueno también les comento de que estas personas están sometidas en múltiples ocasiones a la discriminación sin embargo ellos pueden alcanzar algunos de esos la independencia siempre y cuando se le dé un abordaje correcto de ese trastorno pero veamos más detalles en la siguiente nota son niños bien inteligentes que la la inteligencia de ellos por lo general pasa de la normalidad son algunas de las características de personas con trastorno de espectro autista se estima que en el mundo uno de cada 100 niños lo posee y aunque tienen algún grado de dificultad para socializar y comunicarse sus capacidades en muchos casos son superiores sin embargo deben ser tratadas adecuadamente para poder potenciarlas que si en el salón de clases el maestro no está preparado para atender individualmente a los niños entonces esos niños se van sintiendo frustrados marginados al punto que hay mamás que llegan a decir bueno si mi hijo pues tiene discapacidad intelectual y tal vez no es así no es que tengan discapacidad intelectual sencillamente que como ellos se van marginando se van marginando y van dejando pasar sus etapas de aprendizaje múltiples vacíos es lo que sostienen los expertos que existen en el país para poder tratar a personas autistas empezando porque algunas veces son marginados en su núcleo familiar falta de capacitación del personal de educación y la escasa inclusión que hay para el sector a estos niños los atienden en terapias y las terapias lo más que dura son dos horas pero si en la casa no hay seguimiento de esas terapias ese niño no avanza y ahí es donde viene la frustración y dicen bueno que voy a hacer que puedo entonces y el niño va creciendo y como va creciendo se va quedando con esos vacíos los factores genéticos y ambientales son algunas de las causas del trastorno que puede ser detectado en algunos casos desde la infancia hay muchas cosas que les afecta como los ruidos como también tienen conductas este algunos son agresivos algo otro no verdad se manifiesta en distintas formas en la parte educativa como decía tiene muchas deficiencias en el aprendizaje más que todo también en la parte de motricidad fina y en ningún momento tienen que limitar a ese niño que porque tiene ellos le ven dificultades le van a hacer todo porque eso pues prácticamente es lo que viene a complementar el atraso que se ve en ellos ahorita vamos a iniciar el taller de bisutería Camila va a poner cinco piedras blancas y una roja este es uno de los espacios en San Salvador se trata de industrias diversas e innovadoras INDEI que brindan jornadas de capacitación a personas con diferentes tipos de discapacidad para que puedan incorporarse a la vida laboral buenos días este fresco a calitas y el churro unas horas tenemos el área de bisutería tenemos el área de costura tenemos el área de panadería tenemos el área también de manualidades y este el área de asesoría de ventas que ellos también tenemos una tiendita donde ellos interactúan con los clientes verdad que igual de una u otra manera ellos participan en el proceso de la elaboración del fresco de la fruta anteriormente era una escuela de educación especial en el que al menos 16 personas con autismo llegaron algunos ahora ya tienen su propio emprendimiento y se han convertido en el proveedor de su hogar para el tiempo de la pandemia preparaba paquetes de verduras y los salía a ofrecer a sus vecinos fue tanta la demanda que después la mamá como también se quedó sin trabajo en el momento empezaron a hacer este entregas así que ahora el apoyo de esta señora pues porque no es tanto en lo económico sino en lo moral verdad es ese momento expertos sostienen que el diagnóstico de personas con ese trastorno ha incrementado debido a los avances en salud su detección y tratamiento temprano es indispensable para su buen desarrollo con imágenes e informe de Marcela Rivera bueno ya escuchamos parte de algunas características de cómo pueden hacer las personas para poder identificar si algún familiar tiene ese trastorno del espectro autista y por supuesto también algo importante de lo que se hablaba es de que se les dieran las responsabilidades por ejemplo dentro del hogar que si un hijo tiene autismo y el otro no lo tiene bueno que tengan las mismas obligaciones dentro de su hogar no solamente por ser un poco diferente digamos no va a lavar trastes sino que también debe tener las mismas responsabilidades porque de esa forma también puede irse desarrollando todas las habilidades pero el punto clave también es darle el tratamiento necesario es importante sin duda Marcela Rivera el apoyo que pueda recibir en su familia y también el conocimiento que tenga el núcleo familiar con relación a este trastorno que pueda vivir uno de sus miembros para poder llevarlo de la mejor manera y que se pueda incluir en las diferentes actividades que se tienen en el hogar para poder mejorar el desarrollo que este menor pueda tener así es precisamente es importante saber identificar y saber cómo poder potenciar todas las habilidades todas sus capacidades bueno esto con especialistas y por supuesto también el deber que tiene la familia porque ellos cumplen con un papel de 24 horas del día y los 7 días de la semana que al final es fundamental para el desarrollo de la persona con ese trastorno si Marce ya lo escuchábamos durante la nota que se decía una terapia puede durar dos horas pero en realidad quien termina o quien complementa lo que se pueda dar en esa terapia es el núcleo familiar y precisamente ese es el tema que se abordaba porque acá en el país en eso consiste el tratamiento pero hay otros países en que ellos si le dan la atención personalizada van abordando cada uno de los casos para que las personas puedan irse desarrollando habría que ver también cuáles son los mecanismos que se implementan acá en El Salvador para estas personas y también un dato importante es que también se informaba del incremento de la persona con ese trastorno del espectro autista y eso está relacionado mucho con los avances que se tienen en salud para poder detectarlo Totalmente Totalmente Marcela que bonito tema el que has tocado porque creo que siempre es bueno despertar esta conciencia en la comunidad en las personas que nos sintonizan todas las mañanas que buscan informarse que se despiertan queriendo saber qué pasa en las calles y qué ha sucedido qué es noticia y en esta ensalada de contenido que tenemos poder introducir esto como parte de la temática que traemos todas las mañanas de verdad que es muy noble e importante para que mejoremos como sociedad Marcela muchas gracias por el aporte y pues bueno supongo que tu contenido esta nota estará colgada por decirlo de alguna manera en la página y en las redes sociales para que las personas lo puedan tomar en cuenta y un dato también que quiero resaltar es lo de la discriminación esto ha sido bastante recurrente de las personas que han denunciado que han sido víctimas de discriminación por el simple hecho de tener un trastorno no solamente al momento de salir de su casa sino también en los diferentes centros educativos y es algo que sí debe abordarse de manera drástica porque hay que ser un poco más inclusivos en la sociedad porque este sector también tiene necesidades que deben cumplírseles como tal seguro y quienes más lo sufren son los papás se necesita que se aborde se necesita que se aborde este tema desde las diferentes instituciones y también una mayor educación para la población Marce gracias por tu reporte interesante reporte muchas gracias Marcella Rivera feliz día Marce y dejamos la señal de Marcella Rivera y ahora nos enlazamos nuevamente con Moisés Bonilla para darle seguimiento al percance vial que se reportaba sobre el Boulevard Venezuela adelante Moisés buenos días Rocío así es sigo en el Boulevard Venezuela para informarles sobre lo que ocurrió hace algunos minutos un accidente de tránsito es un vehículo y dos motocicletas el otro vehículo que veíamos en el enlace anterior era dando asistencia al pick up que se miraba con los golpes en la parte delantera en la parte frontal así es dos motocicletas y un vehículo tipo pick up ya fue orillado ya no está donde ocurrió el siniestro que fue en medio del carril que conduce con sentido hacia Sollapango ya fue retirado de ese punto ya los vehículos están circulando con toda libertad otra cosa en este punto ya fue retirado el tercer carril para que los vehículos no tengan como obstáculo esto porque estaba habilitado solo este carril de la derecha donde se encuentra el vehículo entonces en este punto ya fue inhabilitado hasta el paso a desnivel que se encuentra adelante así que está ya todo bastante normal ya el tráfico ya no está afectando a quienes se conducen con sentido hacia el centro de la capital con sentido hacia Sollapango e Ilopango aquí podemos ver que ya está totalmente orillado esperando que ya venga la grúa y lo pueda retirar definitivamente de esta zona tres personas lesionadas dejó el siniestro así que mucha precaución a la hora de conducirse por la vía pública no vaya a ser que sufra un siniestro como este y pueda provocarle lesiones y daños a su pein no me está es bonita que ya fue despejada esa arteria para que los automovilistas puedan circular con toda tranquilidad pero si la recomendación siempre es a manejar con precaución para evitar más escenarios como este gracias Moisés Bonilla muchas gracias por este reporte desde la zona del boulevard venezuela entonces podemos decir que el tráfico que usted ve amigo televidente es el tráfico normal el tráfico de todos los días sin embargo ahí está un vehículo todavía en la vía y hasta cierto punto afectará el sentido que conduce de San Salvador a Soiapango es decir el sentido a oriente gracias por este nace así es julio muy bien y con estas imágenes en vivo desde la complicación de tráfico que se está dando en el boulevard venezuela nos vamos a ir a una pausa volvemos con más gracias por la sintonía regresamos continuamos con más información ya se percataron que luego del invierno pero este siempre ¿verdad? luego del invierno ¿cuántas calles deterioradas quedan? carreteras calles avenidas accesos viales en general y precisamente la periodista Iliana Leiva está en uno de estos problemas Ilí adelante adelante bueno buenos días que gusto saludarlos en esta oportunidad efectivamente nos hemos trasladado hasta el sector de la 55 avenida sur en san salvador donde se pues tiene este panorama bastante complicado para los automovilistas porque la calle está bastante deteriorada precisamente les estamos compartiendo cómo se mantiene pues esta arteria que genera dificultades para los automovilistas que tratan de desplazarse porque algunos pues tratan de evadir todos estos baches que se registran en todo este tramo para que tengan una mayor ubicación esta calle está justo entre la Alameda Roosevelt y al final lo que observamos es la avenida olímpica y precisamente quienes lo utilizan como una ruta alterna tienen que pasar por esta calle pero pues bastante complicado porque pues es prácticamente todo este tramo hasta finalizar hasta la avenida olímpica donde la calle se encuentra bastante deteriorada ustedes pueden ver los diferentes baches que se han formado y esta situación ya lleva pues bastante tiempo y hasta el momento no se ha pues reparado y eso está pues dañando los vehículos de quienes transitan por esta zona y es por eso que han pedido a las autoridades que se pueda hacer la intervención de hecho aquí en uno de los baches más grandes que se encuentra incluso se ha colocado una rama para que los vehículos no pasen por esta zona porque recordemos que cuando el bache es muy profundo pues tienden a golpear el vehículo y pues se le pueden dañar varias piezas de su vehículo obviamente y precisamente es por eso que para advertencia para los automovilistas se ha hecho la colocación precisamente de esta rama porque ahí se puede observar que es bastante considerable el desnivel que se tiene y que en estos momentos pues los automovilistas tienen que evadir esta zona se tienen que pasar al carril contrario precisamente porque acá pues es bastante difícil poder hacerlo así que ustedes pueden ver como los vehículos van pues tratando precisamente de buscar los pedazos o los pocos pedazos que todavía se mantienen transitables pero si nos vamos acercando y ustedes pueden ver las imágenes que aquí también hay un bache bastante profundo bastante difícil poder transitar por esa zona sobre todo también para los en este caso los motociclistas podría ser bastante perjudicial porque pueden puede derrapar en uno de esos baches y tener pues alguna dificultad así que hay que tener mucha precaución y obviamente que los conductores piden que lo más pronto posible pueda repararse esta arteria porque imagínense cuántos metros hemos caminado y en todo este trayecto les hemos ido mostrando todos esos baches y todavía faltan muchos más y precisamente es por eso que se está haciendo este llamado para que se pueda intervenir esta arteria porque bueno recordemos que en San Salvador la alcaldía ha hablado de un plan de bacheo también la dirección de obras municipales pues ha estado ejecutando este tipo de proyectos y precisamente los automovilistas lo que piden es que se repare no importa qué institución o si la comuna lo puede hacer pero lo que piden pues es una respuesta porque pues a diario tienen que enfrentar esas dificultades para poder transitar por esta zona aparte que hay pues mucho comercio por este punto y lo que hablábamos que porque conecta con sectores como la Alameda Roosevelt y también la Avenida Olímpica es muy transitada por los salvadoreños así que bastante difícil poder pasar por este sector Julio en efecto Liliana esto bueno como como platicábamos esto es lo que conecta la Olímpica con la Roosevelt de hecho si enfocas hacia la Olímpica me parece por ahí está el acceso a un parqueo a la izquierda de una institución bancaria a la que se accede por la derecha verdad me parece que es el parqueo para los clientes del Banco de América Central que se encuentra ahí esta oficina muy conocida porque es donde se realizan varios trámites si uno adquiere un vehículo y lo tiene en prenda cualquier cuestión ya de papeleo legal es ahí para esta institución financiera al menos y es muy transitado porque es una vía de acceso y de escape para quienes quieren conectar con la Roosevelt y la Olímpica para buscar diferentes alternativas es decir si es una calle secundaria vamos porque no es una Monseñor Romero pero tampoco es una calle que no sea transitada es muy utilizada esta arteria así es Carlos precisamente hay muchos automovilistas que pues se incorporan desde la Alameda Roosevelt para trasladarse hasta la zona puede ser de la 49 Avenida Sur o también para quienes van buscando llegar hasta la Avenida Olímpica posteriormente desplazarse por esa ruta hasta la Colonia Escalón la verdad que es una calle bastante estratégica por los puntos que conecta y precisamente es por eso que es muy utilizada por los automovilistas y motociclistas y precisamente es por eso que ellos están pidiendo pues que se haga la reparación de esta arteria porque pues son bastante considerables los baches que se encuentran en este punto y bueno acá se los dejamos en evidencia que sí son bastante profundos en algunos puntos me voy a secar un poco para que ustedes puedan ver cómo está precisamente de dañada y lo que está generando pues dificultades para los automovilistas porque pues prácticamente es en ambos carriles donde se mantiene este deterioro iliana leiva en esa zona ya un plan de bacheo no funciona verdad ahí es retirar la capa bueno lo poco que queda de capa asfáltica y hacer un proyecto de reconstrucción vial porque imagínese un plan de bacheo nombre si aquí son centímetros cuadrados los que se pueden rescatar nada más porque mire si no hay bache está rajado o sea está mal mire el señor ahí como que es aquello de tripachuca que así lo hacía uno verdad le toca ir para un lado para otro por tal de ir esquivando los ni sé si todavía cabe la palabra bache en esto hombre y hundido y cárcavas formándose y además que en esa esquivadera que usted dice Julio peligroso uno pasa a veces por quitarse un hoyo pasa golpeando un carro que está ahí parqueado principalmente en horas de la noche y si usted no conoce o sea imagínese los daños que le pueda generar a su vehículo o un accidente para los motociclistas como lo mencionaba anteriormente Ileana Leiva que son los más vulnerables cuando se reportan arterias con este tipo de daño ¿sabe por qué me familiarizo con esta calle Ileana Julio? porque hace poco Rocío también usted ha pasado por aquí recientemente Rocío ¿no? ¿sabe por qué lo digo? a unos metros Ileana Leiva de donde tú te encuentras está el Estadio Nacional Jorge Mágico González que lo han dejado tan chulo tan bonito que ha quedado y cuando estaban los juegos como sabemos que el mágico no tiene parqueo uno buscaba los alrededores para estacionarse justo cuando estaban los juegos es que pasé sobre esa calle ah pues le digo para que vaya todo acorde tengamos un estadio bonito y calles bonitas alrededor porque tenemos el estadio tan chulo y nos vienen a cuentear el estadio y a chulearlo de afuera y demás pero vieran las calles alrededor como son parece la luna con los cráteres por eso vale la pena digo no solo esta calle porque esta cerca del mágico es la que hay que reparar todas en realidad porque todos podemos partir de que donde vivimos hay necesidad no se Rosillo usted donde usted reside donde usted reside Julito tú Iliana pero creo que todos es que el tema complicado y me muerdo la lengua pero de verdad por la zona que yo resido ahí por la universidad evangélica son unos cráteres que que uno dice cuando va a venir aquí la mano salvadora de de la reparación de las calles y mira como luce esto Iliana de verdad un peligro para los automovilistas Iliana Leiva así es te imaginas cuántas veces pues muchas automovilistas han golpeado ya su vehículo porque al menos en este que les estoy mostrando es una altura bastante considerable y sobre todo porque hay vehículos que son bajitos y esto es pues bastante complicado para ellos para poder transitar y precisamente por el daño que ya han tenido algunos es que se ha hecho la colocación de esta rama porque es uno de los más grandes podría decirse aunque de por sí ya veíamos que toda la arteria es la que está bastante dañada y como lo mencionaba Julio en este caso pues sí es bastante complicado hacer un plan de bacheo porque prácticamente en toda la calle tendría que hacerse ahí sí ya es una intervención total de la arteria la que se tiene que realizar porque pues sí es todo el tramo en el que se tienen estas afectaciones bueno Ileana gracias por el reporte y esperamos que las autoridades lo tengan en cuenta y que puedan reparar esa calle lo más pronto posible para mejorar la circulación vehicular Así es Rocío vamos a estar pendientes que puedan decir las autoridades respecto pues a los trabajos que se podrían ejecutar en esa zona para que pues ya no tengan dificultades los motociclistas automovilistas porque sí es una arteria pues que es bastante utilizada sobre todo cuando se registra con gestionamiento en la zona de la Alameda Roosevelt muchos la utilizan como una ruta alterna así que vamos a estar pendientes si la alcaldía de San Salvador o también la dirección de obras municipales o la otra institución pueda intervenir en este punto donde sí es bastante necesario que se ejecute un proyecto Muchas gracias Ileana Leiva por este reporte desde la 55 Avenida Sur en San Salvador ojalá las autoridades competentes ya tengan este proyecto de mejoramiento en lista ¿verdad? porque vaya callecita Gracias Ile Con gusto Gracias Ileana Bueno y así muchísimas calles en nuestro mágico El Salvador o San Salvador Vamos a seguir con más información y es precisamente sobre un accidente de tránsito que se ha reportado en el kilómetro 14 y medio de la autopista Acomalapa esto en la jurisdicción de Santo Tomás donde un conductor chocó contra un árbol y un poste que bloquea ambos carriles esta es información que ha dado a conocer la Policía Nacional Civil el conductor dice fue atendido en el lugar se ha habilitado un acceso para la circulación se sigue en la zona hasta que esté totalmente despejado elementos de la Policía Nacional Civil se han hecho presentes para poder habilitar un carril para que la población pueda seguir circulando Si esto es de destacar Rocío también el tema de la pronta reacción de las autoridades y la policía en este caso que bueno que han logrado llegar y muy rápido estar atendiendo esta emergencia pues para evitar evidentemente la atención que merezca la misma y ayudar a que el tráfico no se vea complicado en una hora que encaja perfectamente en el concepto de hora pico Muy bien esto es Información en Desarrollo Así es Noticias Internacionales las Fuerzas Armadas de Rusia y Nicaragua fortalecerán sus lazos de cooperación ante supuestas amenazas Moscú advierte que junto a sus aliados se opondrán a la presión de otras naciones contra Managua El ministro de defensa de Rusia Sergi Choigu acusa a Estados Unidos y a los países de la Unión Europea de ejercer presiones sobre Nicaragua por supuestamente no responder a sus intereses geopolíticos Rechazamos el dictado y la presión política que se está extendiendo en el mundo como consecuencia del paso dado por los estados occidentales encabezados por Estados Unidos El funcionario ruso sentó su postura en un encuentro que sostuvo en Moscú con el jefe del ejército de Nicaragua Julio César Aviles En la reunión se comprometió a denunciar las supuestas coacciones que enfrenta Nicaragua Por su parte el ejército de Nicaragua informó en un comunicado los objetivos del acercamiento al ministerio de defensa de Rusia El general del ejército Julio César Aviles Castillo enfatizó la firme voluntad y el compromiso permanente del ejército de Nicaragua de sostener el fortalecimiento de los mecanismos de cooperación para contener los alcances y efectos de las amenazas y riesgos comunes para coadyuvar a la búsqueda de las mejores condiciones de seguridad global Sin embargo el acercamiento de las fuerzas armadas nicaragüenses ha despertado críticas de varios analistas Ortega Ortega está en el bando de los rusos acompañado con información de inteligencia rusa información de inteligencia que les puede permitir desde Nicaragua crear una plataforma que le cause problemas regionales y en algunos casos políticos a lo interno de Estados Unidos Estados Unidos no se ha referido a la visita del jefe del ejército de Nicaragua a Rusia Donaldo Hernández Voz de América Y con la llegada del invierno la crisis migratoria en la frontera norte de México comienza a agudizarse ¿Qué es lo que se vive? Veamos La preocupación comienza a apoderarse de los migrantes que actualmente se encuentran en la fronteriza Ciudad Juárez La llegada del invierno y la falta de vestimenta para cubrirse de las bajas temperaturas se suma a la lista de problemas a los que se enfrentan las personas que esperan en México una oportunidad para cruzar a Estados Unidos Pues así, así mínimo 10 grados pero ya aquí ayer llegó a 4 pues sí fue muy duro no estamos acostumbrados al frío Organizaciones civiles como la Iglesia Católica han comenzado esfuerzos para recolectar artículos que ayuden a los migrantes a mitigar las inclemencias del clima Y hoy para el tiempo de frío están las cobijas los abrigos gorro chamarra guantes para porque muchas personas vienen así solo con la ropa que traen puesta y ellos no están acostumbrados a este frío Aparte de la vestimenta en el comedor comunitario de la Catedral de Ciudad Juárez autoridades eclesiásticas y voluntarios ya comienzan a brindar alimento caliente para los migrantes que van arribando a la frontera Pues nosotros estamos disponibles para darles el apoyo que siempre les hemos dado de la comida el alimento le damos ropa para los niños hay leche y pañales Los migrantes que actualmente se encuentran en la frontera entre Ciudad Juárez con El Paso, Texas enfrentan temperaturas de hasta 3 grados centígrados y se espera que desciendan aún más a medida de que avance el invierno César Contreras Voz de América Ciudad Juárez, México Ni más de 8 mil personas conforman la nueva caravana migrante ya partido desde el sur de México El periodista Ernesto Cornejo de la RNA nos tiene más detalles en la siguiente nota Un grupo de migrantes que busca llegar a Estados Unidos en caravana reclamaron salvoconductos a las autoridades mexicanas para que los dejen transitar por el país azteca sin algún tipo de restricciones y como parte de las medidas de presión algunos de ellos se cosieron los labios La mayoría de migrantes que conforman esta nueva caravana provienen de Centroamérica o han atravesado la selva del Darién y que se aventuran cada año a caminar luego de meses de espera sin respuesta por el permiso del gobierno mexicano para continuar su trayecto una situación que preocupa a los miembros de las organizaciones sociales que velan por los derechos de este sector los desplazamientos humanos provocados por los efectos climatológicos del calentamiento global y la falta de empleo y de oportunidades para que esta familia se vean forzadas a grandes riesgos sufrimientos y abusos que conlleva migrar irregularmente es verdaderamente el escenario que tenemos en México en ruta hacia la frontera mexicana con Estados Unidos sin garantía de ninguna protección porque la razón porque estas personas siguieron tomaron la decisión de avanzar en caravana es porque las autoridades migratorias de México según ellos se tardaron demasiado en emitirles un permiso humanitario para poder transitar en el territorio mexicano la necesidad de que organismos internacionales también intervengan es necesario pues el panorama puede desencadenar una crisis migratoria llegar a la frontera imagínate de nuevo va a aumentar la crisis humanitaria que esas poblaciones fronterizas del lado mexicano tienen con la llegada de miles de migrantes en lugares donde no hay las condiciones mínimas para sostenerlos entonces tengo un llamado a los organismos internacionales como Naciones Unidas especialmente ACNUR que es la agencia que se encarga de asistir esta clase de crisis humanitaria a que haya un concierto internacional para atender las necesidades básicas de esta población desplazada segundo el llamado a todas las autoridades de los países por donde transitan ellos a que se garanticen los derechos de los migrantes en tránsito el número de personas que cruzan ilegalmente a Estados Unidos desde México en los últimos días se ha incrementado como es conocido los migrantes se enfrentan graves peligros suelen ser víctimas de accidentes de tránsito violaciones secuestros entre otros delitos en su búsqueda del tan anhelado sueño americano informó Ernesto Cornejo para la red de noticias Alba Visión desde Los Ángeles California vamos a más información gracias por su sintonía según la organización de Naciones Unidas la respuesta a la tuberculosis se recupera post pandemia detectándose más casos de lo esperado conozcamos más de esa enfermedad y cómo prevenirla la tuberculosis incrementó luego de la pandemia del coronavirus de acuerdo al reciente informe de la organización de las Naciones Unidas según estadísticas sólo el año pasado fueron 10.6 millones de personas las que se infectaron de la enfermedad en todo el mundo y se calcula que 1.3 millones de personas murieron a causa de la infección consultamos a un médico para conocer cómo se transmite la enfermedad y quiénes son más vulnerables a esta generalmente se transmite a través de la tos por secreciones nasales por secreciones a través del estornudo de la tos y puede infectar generalmente infecta con más facilidad niños que se encuentran rodeados de la persona enferma es una enfermedad pulmonar específicamente pero también puede infectar cualquier órgano de la economía puede infectar cerebro huesos hígado vaso intestinos etc además explicó cuáles son los síntomas y el tratamiento la enfermedad afortunadamente tiene tratamiento puede ser manejada en las unidades de salud en donde existe un tratamiento el cual es sumamente costoso pero que afortunadamente el tratamiento es gratis y se le da a todas las personas que tienen esta enfermedad y también la tasa de curación es muy elevada es muy buena por lo tanto es importante que aquellas personas que tengan manifestaciones como fiebre de larga evolución tos de más de 15 días de evolución decaimiento falta de apetito deseos de no hacer nada es decir de no trabajar podrían ser afectadas estas personas por la tuberculosis y deben de consultar inmediatamente la enfermedad se manifiesta de forma simuladora en el cuerpo lo que significa que podría tener cualquier síntoma y afectar cualquier órgano según el especialista la tuberculosis se concentra con un 46% en Asia Sudoriental con un 23% en África 18% en el Pacífico Occidental 8.1% en el Mediterráneo Oriental 3.1% en las Américas y Europa registra menos casos de la enfermedad con un 2.2% Moisés Bonilla Noticiero Hechos y el Ministerio de Salud contará con un nuevo centro radiológico que estará ubicado en el Hospital El Salvador los detalles en la siguiente nota se inauguró el Centro Radiológico del Hospital El Salvador ayudará para que los pacientes que requieran resonancia magnética tomografía o ultra podrán hacerlo en ese lugar que tiene la capacidad para realizarse entre 15 y 20 tomografías diarias y un promedio similar de resonancias Este centro radiológico que no solo va a incorporar la posibilidad de hacer la tomografía computarizada de 128 cortes lo cual le va a permitir a todos los salvadoreños tener un estudio de calidad un estudio con los mejores estándares y que nos va a permitir el mejor abordaje médico dependiendo de la necesidad sino que también en paralelo el poder acceder a uno de los estudios más difíciles que actualmente se tienen en el territorio que son las resonancias magnéticas Son 40 millones de dólares que se han invertido en equipos de salud que estarán distribuidos en los diferentes centros de salud de tercer nivel Como hay una inversión de 40 millones de dólares en este momento en el cual hay 8 tomografías computarizadas que están en proceso de adquisición de los cuales el hospital de San Miguel ya cuenta con una tomografía de 128 cortes el hospital de Usulután cuenta con una tomografía de 64 cortes se cuenta también con tomografía en el hospital San Rafael de 64 cortes y se está terminando de instalar la tomografía que se ha computarizado nueva en el hospital Saldaña Laura Miranda directora del hospital El Salvador dice que con el centro radiológico los médicos tendrán un mejor panorama para evaluar a su paciente Un centro radiológico que reúne todos los que necesitamos para poder hacer diagnósticos tempranos para ayudar y orientar al médico tratante sobre cuál es el camino que debe tomar en el tratamiento del paciente El ministro de salud dijo que se tendrá en funcionamiento un sistema que se utiliza en situaciones de cuidados intensivos cuando el corazón o pulmones necesitan ayuda para curarse además se puede usar en la atención médica del COVID-19 el síndrome de dificultad respiratoria aguda y otras infecciones este es un informe de Herbert Vázquez No caigas en el vishing Evita dar tu información personal por teléfono Si sospechas que es estafa repórtalo y bloquealo Ahora lo sabes con Financieramente Banco Agrícola Pausa Regresamos 8 de la mañana con 23 minutos hacemos un enlace con la periodista Carla Araniva quien se encuentra en la zona de la Ceiba de Guadalupe Antiguo Cuscatlán Carla adelante con el reporte Complicado ya el tránsito vehicular compañeros desde la carretera Panamericana específicamente a la altura de la Ceiba de Guadalupe el carril que viene de transitar desde el sentido de Santa Tecla también los que se incorporan desde Ciudad Medliot o desde la carretera de la Libertad y buscan hacia San Salvador hacia la incorporación del Boulevard Los Próceres o hacia la Alameda Manuel Enrique Araujo podemos observar ya un panorama bastante complicado en este sentido vemos como los vehículos de una manera lenta van avanzando sobre la vía para poderse incorporar a estos sectores que les mencionaba a usted que va a transitar por este sector recordarle que salga con la debida anticipación ya que esta zona tiende siempre a presentar una carga vehicular bastante complicada para todos los que se incorporan en este sector comentarles que el otro sentido presenta un panorama distinto para los que desde el Boulevard Los Héroes o desde la Alameda Manuel Enrique Araujo se incorporan a la carretera Panamericana buscando hacia Santa Tecla también los que buscan hacia Ciudad Merliot o los que buscan hacia la carretera La Libertad comentarles que esa otra vía se encuentra más favorable para todos los que se incorporan a este sector así es que a usted que va a transitar por esa zona en sentido hacia Santa Tecla recordarle que al encontrarse la calle así de despejada recuerden exceder los límites de velocidad para evitar también cualquier accidente de tránsito es así como se encuentra la situación compañeros sobre la carretera Panamericana bastante complicado ya el tránsito vehicular para incorporarse hacia San Salvador así que tómenlo en cuenta si usted va a transitar por este sector y desea incorporarse a la zona ya se encuentra bastante complicado la carga vehicular con esta información en retorno con ustedes gracias por tu informe ya complicado el tráfico en hora pico verdad hemos llegado a la conclusión de que a falta de un termómetro oficial porque no lo hay que nos diga a qué horas comienza la hora pico qué horas termina pero más o menos sabemos que el lunes a viernes anda entre 6.30 y 9 de la mañana así es principalmente en la carretera Panamericana ahora nos vamos con la periodista Marcela Rivera quien también tiene un nuevo reporte adelante y un panorama totalmente inesperado tenemos en las inmediaciones de Redondel Utila para todas aquellas personas que vienen desde la carretera al puerto y que buscan incorporarse hacia el Boulevard Sur o también para los que van a seguir recto hacia Zaragoza San José Villanueva y el Puerto de la Libertad tránsito vehicular bastante fluido incluso también para los que están haciendo uso de este Redondel les muestro también un panorama bastante positivo para todos los que vienen desde las delicias desde la carretera Panamericana en que buscan incorporarse hacia este Redondel definitivamente son buenas noticias para los automovilistas porque esta arteria que les estoy mostrando tiende a complicarse sin embargo para ese día se tiene un panorama bastante positivo lo mismo ocurre un poco más adelante para los que ya se estén incorporando para continuar con su trayecto hacia el Puerto de la Libertad incluso para los que buscan Santa Elena y la carretera Panamericana así el tránsito vehicular bastante positivo en las inmediaciones de Redondel utila en todos los sentidos pero a manejar con mucho cuidado para evitar cualquier tipo de incidentes gracias Marcela Rivera nosotros vamos a finalizar con temas internacionales comentarles que el Vaticano estableció como doctrina la apertura para que las personas gay y transexuales puedan ser parte de los sacramentos del bautismo y el matrimonio esta posición de la iglesia quedó expresada a través de una carta suscrita por el Papa Francisco dirigida a un obispo brasileño que planteaba la inquietud que determina en qué circunstancias esto puede ocurrir la masiva contiene tres páginas y parte de argumentos tradicionales de la iglesia católica en los que deja sentado que no hay barreras para que los integrantes de la comunidad LGBTQ puedan ser parte de los sacramentos tradicionales de la iglesia indicando salvedades dice el documento en determinadas condiciones puede ser admitido como padrino o madrina un transexual adulto que también se haya sometido a un tratamiento hormonal y a una operación quirúrgica sin embargo dado que esta tarea no constituye un derecho la prudencia pastoral exige que no se permita si existe peligro de escándalo de legitimación indebida o desorientación en el ámbito educativo de la comunidad eclesial bueno se nos terminó el tiempo así es hemos llegado al final gracias por habernos acompañado que tengan un lindo día éxitos y bendiciones hasta mañana primero día gracias